Primero, estimado Octavio, muchas gracias por la oportunidad para esta pequeña entrevista conversatorio para saber los planes de TAME para 2019 y para ver cómo TAME va a poder salir de esta, ya démosle, crisis que se ha mencionado en medios tradicionales. La idea es conocer más de los detalles y nos puedas ir contando qué se ha hecho y qué se va a ir haciendo para sacar a TAME adelante. Primero, me gustaría saber cuál es el estado actual de TAME, cómo catalogas tú el estado actual de TAME. Mira, yo creo que la crisis era, en noviembre del 2017 había una gran crisis aquí, cuando empezamos con la compañía. Hablaba de que la compañía ya no tenía fondos en sus cuentas para poder, ahí estábamos, una crisis pero bastante complicada. Creo que ha sido un año bastante duro de muchas acciones encaminadas justo a mejorar y salir de esa crisis. ¿Cuáles han sido en menos de esas acciones que se otoraron? Lo que pasa es que se ha dividido en cuatro ejes principales. Uno es el tema de los clientes, que la satisfacción era pésima. La visión que se tenía de TAME se vino al piso total. Después de haber sido la aerolínea bandera tradicional, donde todo el mundo viajaba, donde llegó a tener hasta el 90% del mercado en Ecuador. Y esa caída que tuvo, con la falta de puntualidad, regularidad, los aviones empezaban a parar y todo, mala decisión. Eso era fundamental, recuperar. El otro era el tema financiero, que era saldar las cuentas, ver cómo estábamos en finanzas, entender qué pasaba. Cuando llegas a una compañía y no tienes balances, eso es un tema bien delicado. Entonces, para poder repartir de algo, necesitas por lo menos datos. Y eso nos costó todo el primer trimestre de año poder empezar a entender cómo estaba la compañía, cómo poder hacer un plan estratégico de la compañía. Eso nos costó casi tres meses poder entender, porque la gente de finanzas tuvo que recorrerse todos los libros desde casi el 2010 para acá, para poder entender dónde se estaba yendo la plata, quién nos debía, a quién le debían. Y a partir de ahí empezar a diseñar todo este plan estratégico. Pero mientras tanto, el otro plan era la recuperación de los aviones. Los aviones estaban parados aquí, muchos de ellos. Por temas de mantenimientos que estaban programados en el papel, pero que no se discutaron por N motivos, entre ellos los financieros. Entonces, lo que hicieron, lo que se hizo en el pasado fue irlos pateando para adelante. Entonces, los mantenimientos, los mantenimientos se fueron pateando, se sacaban permisos y permisos, pero ya los aviones llegaron a un punto donde ya los mantenimientos eran obligados, terminaron los aviones, eso había que regularizar, pero todo eso implicaba dinero. Y ahí es donde viene la ayuda, que al final es un préstamo que te hace el gobierno para poder financiar todo este tema. Y recibimos de eso un aporte de 61 millones. Este aporte hay que pagarlo a partir del 2022, pero hace parte de las deudas que adquiere también nuevas. Pero eso le permitió, por lo menos saldar esas deudas, que hasta ese primer trimestre conocíamos, del 2010 al 2017, que se quedó corto, porque después de empezar a analizar más, nos dimos cuenta que era mucho más. Entonces, esos 61 millones le dio ese respiro para poder volver a la operación y volver a la operatividad de los aviones. La regularidad en ese primer semestre ya la recuperamos, casi al 97%, y ahora está por encima del 97%. Y la puntualidad también. La puntualidad no la pusimos en una meta del 92% y la cumplimos, la confiabilidad de despacho. La de mantenimiento mejoró mucho más. Entonces todos los indicadores empezaron a recuperarse. Y ahí es el resultado que ves que ya los itinerarios empezaron a ser mucho mejores, más competitivos. De todas maneras, la operación de Tama es una operación más complicada que cualquier. El avión que va a Loja también va a Lima y también hace Quito, Guayaquil y así todo. Entonces, si tienes una demora en alguna de las estaciones por N motivos, el resto de la operación se te cae. Y ahí viene la cantidad de quejas y todo. Es una operación bien compleja. Entonces hay que aprender a manejar y ver cómo se ponen slots y todo para poderlo ir manejando de manera que un rato a la operación no se da y finalmente al tiempo a las personas. El otro tema era el tema de la capacidad. Lo llamamos así dentro del plan estratégico. Es todo el tema tecnológico de Tama, que también es una compañía que necesita un cambio bastante importante desde el punto de vista tecnológico y los sistemas de modernización de muchos de los procesos. se quedó, se había quedado. Eso nos ha costado todo un año de poder ir hablando con los proveedores, incorporando procesos, arreglando esa cantidad de cosas que encontramos mal ahí, que estaban mal manejadas o que no se aplicaban. Cuando ya tenemos software que no se usaba, o que al 5% de software que fueron extremadamente caros y que no se estaban usando. Estamos en esa recuperación. Ha sido todo un año de recuperar y utilizar todo eso. Yo creo que todos esos ejes han hecho que la compañía vaya en esta senda de una recuperación. No sin descartar que el tema financiero sigue siendo un tema el más heavy que tiene la compañía, porque sigue arrastrando unas deudas bastante importantes del pasado. Quiero resaltar que en el 2012 cuando Tame decidió tomar la operación internacional, empezó a acumular un montón de pérdidas, un montón de pérdidas, hasta el 2017 bastante importantes, a raíz de esa operación internacional. Viene ahí para introducirte a todo el plan estratégico que se está diseñando. ¿Por qué lo del 330? Porque el 330 hace parte de la homologación que queremos de la flota. Si nosotros hablamos de que una compañía normal tiene del 25 al 30% de mantenimiento, de costo de mantenimiento, esta compañía se está gastando el doble por no tener una flota homologada. De 11 aviones que tiene, cuatro flotas distintas. Tenemos esos pilotos, no puedo hacer rotaciones aquí internamente, porque cada uno es un mundo distinto. Se me acaban las horas de pilotos de Embraer, se me acaban las de Alte Ere y todo. Si tuviéramos una flota totalmente homologada, yo podría hacer rotaciones totales y la eficiencia sería mucho más. Imagínate el 330, la desviación que nos queda. Tenemos una sola línea de producción dedicada solamente a un avión. Un avión que solamente vuela 14 horas y el resto está parado. Entonces es un desperdicio para lo que nos vale ese avión. Ese avión, en solo costo de arriendo, más reservas, más todos los adicionales que tengo que tener alrededor, es un montón de plata. Y nos está creando un hueco bastante importante anual. Entre 12 y 14 millones nos deja la pérdida de esa ruta anual. ¿Por qué tuvimos que esperar este año para poder hacer eso? ¿No tuvimos que mantenerlo? ¿Por qué el avión se acaba el otro año? ¿Junio? ¿Ese es junio? Entonces el avión tenía que ir a mantenimiento en diciembre. Como es temporada y todavía ya todo estaba vendido, desde el mes de agosto, esto está planificándose desde el mes de agosto, de que el avión, hay que buscar el slot para que vaya. El avión hubo que hacerle tareas de mantenimiento para poder llegar hasta el mes de febrero, hasta el 31 de enero. De manera que el 1 de febrero se fuera. ¿Por qué no está pegando? Nos impactaba en toda la temporada. Ahí se tomó la decisión de que el 1 de febrero el avión se iba a dos meses. Pero bien en todos los temas contractuales, de hablar con el dueño y decirle, el avión se va a ir, pero después va a volar un mes, y después se va a volver a parar para el proceso de devolución. Eso comercialmente no está correcto, no es viable yo vender para un mes nomás, porque los tiquetes internacionales tú los vendes con seis meses de anticipación mínimo. No es correcto. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Llegar a una negociación con el LESOR. Sentémonos en la mesa, tuvimos unas reuniones bastante buenas con ellos, de mucho entendimiento, y se tomó la decisión de devolver anticipadamente el avión. Se volvieron todos los costos. También salió bastante beneficiada en la devolución temprana de este avión. Entonces, a partir del 1 de febrero, el avión estaría aquí una semana máximo y ya el avión se va. ¿Se va a mantenimiento y no regresa? No, el avión ya no va a ir a mantenimiento. Llegamos a un acuerdo de que el avión se va tal como está. El LESOR lo recibe aquí, pues allá en la... donde todavía no nos han dicho dónde, pero va a ser en Europa. Le ponemos el avión, eso está contractualmente, así como está. Solamente la inspección es de rutina acá, entregar los libros, inspección de boroscopios, todo eso, pero llegamos a un acuerdo con él de devolver el avión así. O sea, no, sería mal que nosotros nos pongamos a invertir en un avión y a gastarnos plata que no tenemos. Si no lo van a usar. Si no lo van a usar. Y además no sabemos ellos a quién le van a alquilar el avión y qué condiciones quieren parar a su avión. Como no va a regresar acá, ellos harán su mantenimiento, sus cambios, sus pinturas, todo lo que quieran allá. ¿Podríamos repasar cuáles son los factores que hacen la ruta Nueva York muy rentable? Es un destino tan importante del mundo y que todas las organizaciones vuelan allá, tiene una demanda altísima de ecuatorianos volándose allá, sobre todo desde la SUAE. ¿Por qué no rentable para TAMI? La tarifa media no alcanza a cubrir los costos que tiene ese avión. La tarifa media no es la misma que tiene el resto de aerolíneos de la competencia. Si subías la tarifa, este mercado de este avión, el 89% o 90% es el único. No está dispuesto a pagar una tarifa más alta. Además, el avión no tenía un gran servicio. Uno tiene un entretenimiento moderno, no te ofrece un montón de cosas, adentro, en la cabina, servicio, todo eso. Entonces, competir con eso es bien complicado. Tienes que tener una tarifa acorde con eso. El otro plus que se le daba para tener cautivo, esto era el tema de las maletas. Ese tema de las maletas iba a dar una revaluación para el otro año también, porque estaba causando un gran problema aquí en Ecuador. Siempre lo hemos visto. El avión tiene toda la capacidad, pero llega aquí y es un problemón para nosotros montar todas esas maletas con una conexión de una embraera, una tela. Entonces, es un tremendo problema. Todos esos costos. El avión ingresa dinero, pero al final del resultado, todos los costos que provienen de la operación de ese avión, combinado con la tarifa que no la puedes elevar para ser competitiva con el resto, hacen que la ruta no sea viable. Este es un mercado, ya te digo, entre 89 y 90% étnico. Nos duele. Nos duele mucho. Porque es un mercado que se había hecho por muchos años, pero en este momento la compañía hay que tomar decisiones, hay que achicarse, tener una compañía rentable, que preste servicios de calidad, puntual, ¿me entiendes? Que sea eficiente. Entonces, toca ahora repensar cuál es el modelo que quiere Tami, sin dejar de volar las rutas domésticas donde tiene que volar, porque ahí es donde nos vamos a concentrar, a volar realmente lo que Tami sabe hacer, volver a ser líder en este mercado y volver a ser eficientes. Ese es el... Competir con mercados internacionales es una locura ahora. Sí. Porque tienes una compañía financieramente mal. Si no, la ruta es suspendida indefinidamente o hay un plan después cuando todo se recupere y volver a tomarla. Hay un plan estratégico para volverla a recuperar más adelante. Más adelante. Pero cuando, por lo que yo te digo, cuando ya tengamos una compañía que la podamos estabilizar financieramente. Pero si tú tienes una llave abierta al otro lado, difícilmente la vas a poder estabilizar por este lado. Entonces tienes que primero achicarte, volverte eficiente y volver a repensar este tema de esos mercados. La ruta no se cancela. Esta ruta lo que queda es suspendida. Mientras tanto, hay todo un departamento de alianzas que está trabajando en ver cómo hacer vuelos interlineales con otras compañías. Han resultado ya interesados. Pero hay que ir madurando la idea. Pero ahora hay que tomar medidas fuertes. Además que era la oportunidad de volver a este avión. ¿Cómo vamos a mantener un avión con un leasing tan alto? Ese leasing operacional es extremadamente alto. Seguramente fue el leasing operacional para su momento. Pero ahora no. La realidad es otra. Y mantener solo avión por lo que yo te digo por el tema de la homologación no es correcto. Y tomando en cuenta que Lima es una ruta killer de Nueva York ¿qué va a pasar con Lima? Se están haciendo los números. Estamos haciendo las corridas a ver cómo podemos rentabilizar esa ruta. Mientras tanto, Lima sigue la persona. También está haciendo parte del estudio. Lima, Bogotá, todas estas rutas internacionales están siendo parte del estudio en el primer trimestre para ya tomar la decisión con esta ruta. ¿Qué va a pasar con Ford Loader? Tómalo en cuenta que 10.000 empezó a hablar de Floreros de Guayaquil también. Ford Loader va a seguir con nosotros y va a seguir en la lucha. Va a ser parte de nuestro... La necesitamos por un montón de temas que tenemos de la compañía. Entonces va a ser parte de nuestras rutas que desde ya te digo que sí la vamos a mantener. ¿En Cali? El Cali es un vuelo que tenemos un vuelo interfronterizo es un importante polo de desarrollo del turismo consideramos que es importante mantener esta ruta y... La ruta más antigua también. Sí, es una ruta... Además que el tema del interfronterizo ayuda bastante en el tema de costos. Estamos replanteando qué tipo de avión es el que necesitamos para esta ruta también. Hay un mercado de turismo que se bajó bastante pero que hay que atacarlo. Entonces por eso hay que trabajar bastante con el Ministerio de Turismo para que haya un buen desarrollo de esta zona nuevamente y poder tener ahí todos los turistas. Yo recuerdo muchos de los los caliños y toda esta gente viene de paseo a Emeraldas y todo. Entonces hay que recuperar otra vez ese mercado. Pero está dentro de... Te adelanto que está dentro del plan mantenerla. Perfecto. Preguntemos a lo doméstico. En lo doméstico ¿qué cambios va a haber? ¿Qué se ha hecho para... ¿Qué va a ser para recuperar su participación en el mercado que tanto ha habido? Ya, dentro de la homologación de flota y el plan estratégico está la recuperación del mercado doméstico y está la recuperación de esas rutas que eran donde también era lido. Entonces en el 2019 de todas maneras va a ser un año de transición porque además de homologar la flota tienes que sanear este tema de las finanzas y vemos que estas rutas se les puede sacar bastante rotabilidad. Entonces ahí vamos a enfocar los esfuerzos. Las frecuencias están no podemos dejar de... no las podemos perder. Entonces hay que volver a recuperar ese mercado y ahí nos vamos a enfocar. ¿Se ha pensado retomar las famosas rutas sociales como Guayaquil-Cuenca, la Tacunda-Guayaquil, etcétera? Son rutas que no eran rentables pero... No, rutas que no sean rentables no las vamos a operar por ahora. Por lo mismo que te digo, tenemos un tema financiero y una empresa que hay que sacar adelante. Estas rutas por el momento no las vamos a retomar mientras no le den rentabilidad la empresa. Esas rutas eran rutas que perdían bastante dinero. Pasemos ahora al tema de la flota. ¿Cuál es el plan que mencionas de homologación de flota? ¿Ya está decidido cuál es la flota? Recuerdo que en enero, febrero de este año hablé con Ignacio Vallejo en una entrevista que igual le hice. La página web me comentaba que parecía casi decidido un hecho que era TR y que se iba a vendernos en el aire. ¿Cuál es el plan inmediato de flota? Ya terminamos un estudio del cual les daremos a conocer más adelante pero ya hay un estudio bastante adelantado. Hay una compañía internacional que estuvo con nosotros acompañándonos en este proceso. Se sacaron todos los números cuál es la flota ideal de acuerdo al tipo de avión, a la geografía que tiene el país y todo. y ya tenemos un estimado bastante yo creo que al 90% de cuál va a ser la flota ideal. Pero los ateres van a ser parte de esto porque lo necesitamos. Este país necesita así como tú ves en Colombia y hay compañeros en Colombia como Easy Fly están ajustando 25 aviones y vuelan por todo el país. ¿Y están recibiendo estos días nuevos ateres? Y están recibiendo y ya está. Nos han preguntado si queremos venderlo a nuestro lugar. Son compañías que su modelo de negocio lo han desarrollado a través de la ATER y la gente ya adoptó la ATER como un avión moderno hermano de los Airbus también que tiene toda la tecnología y que por la geografía de nuestros países esos son los aviones ideales. Tiene la mitad del costo de mantenimiento que un avión que un turbojet. Entonces son aviones ideales para esto. Entonces los ATER no los vamos a descartar. Aquí han venido muchos fabricantes han venido Bombardier y Mimma Tere Airbus Boeing y todos y hacen sus corridas. Ya estamos en la definición de eso y ya próximamente ya lo tenemos bastante acotado. Pero la idea como yo te digo es unificar. Sí, tener por lo máximo estas dos flotas unificadas los costos de mantenimiento estimamos se van a bajar a la mitad. Entonces podría decir que Embraer es el avión que se estaría descartando. Embraer dentro de nuestros cálculos lo teníamos volando hasta finales del próximo año los aviones que tenemos. Sí, desafortunadamente la compañía no hizo reservas de mantenimiento para estos aviones. Entonces los costos de mantener operando todavía son bastante caros. en cuanto a esta flota la idea es mantenerla durante todo este proceso de transición porque de todas maneras son aviones de TAM de propiedad de TAM entonces eso nos da mayor facilidad de mantenerlos hasta que hagamos este proceso de transición de los aviones que estén arrendados y tener unos leasing con muchas mejores condiciones. Retomando un poquito los volos domésticos recientemente he hablado para las consultas dentro de Ecuador y he visto que la ocupación se siente se puede ver no es como hace unos años está un poco baja según mi percepción ¿qué va a ser TAM es esto así? ¿cómo está el medio de ocupación con los domésticos? ¿qué va a ser TAM para recuperar si esto fuera realmente cierto? ¿recuperar esa? ¿recuperar? Hay que volver a recuperar al cliente y hay estrategias comerciales que vienen detrás que son las que se están trabajando de todas maneras cuando tú me decías hace años pues hace años no he estado en una competencia como la que tenemos ahora TAM permitió que esta que esta competencia entrara y recuperar ese mercado y ya tienen los pasajeros cautivos entonces creo que hay una hay un reto bastante grande ahí volver a recuperar el mercado pero para recuperarlo tenemos que ofrecer calidad un servicio de excelencia hay un montón de cosas que hay que trabajar desde los aviones también mantendrá su modelo de negocios o tal vez ha pensado cambiar el tipo de cost vender servicio a bordo cambiar un poco más su estrategia eso es parte del plan estratégico que estamos diseñando pero vuelvo y te repito dentro de todo este marco de austeridad que tenemos que tener para el próximo año de eficiencia hay un montón de iniciativas que están alrededor y si vamos a recuperar el mercado doméstico tenemos que hacerlo con mucha con mucha eficiencia y la eficiencia incluye no solo los aviones los procesos la gente todo lo que está alrededor entonces no descartamos que podamos irnos a un modelo de no vamos a llegar a un modelo de low cost pero si bajar muchos costos porque eso tiene que ser inmediato y eso es lo que hemos hecho durante todo el año durante todo este año hemos ahorrado 24 millones de dólares solamente haciendo un montón de de movidas dentro de la compañía en temas de costos renegociación entrega de oficinas locales todo que no era eficiente las salas B las salas B nos gastamos 800 mil dólares al año totalmente ineficiente entonces todo eso ha sido parte de todo este modelo para bajar costos en un tema que me siento en la obligación de preguntarte porque muchos de mis lectores son pilotos de TAMI preguntado de otras habilidades incluso cuál está la situación de los pilotos de TAMI si se va a recortar flota el 330 tiene muchos pilotos por atrás mucha populación qué va a pasar con todo ese equipo que estaba alrededor del 330 se está diseñando todo un plan de transición al nuevo modelo que cubre toda la homologación definitivamente y para no para decirte con claridad si tú tienes un 30% menos de ingresos tienes que tener un poquito más o más un 30% de disminución de costos y ahí está involucrado todo el tema tanto de talento humano como de procesos como de cosas que tenemos acá entonces definitivamente se tendrán que hacer ajustes ¿TAMI se vende? ¿no se vende? ¿cómo está? ¿qué pasó con ese tema? no hay una de las iniciativas bastante importantes que hemos estado trabajando con la presidencia con los ministerios con EMCO en el tema de ver cuál es la mejor opción para TAMI pero TAMI sí tiene que mudarse a un modelo que sea mucho más eficiente entonces es parte de este plan estratégico como estamos diseñando el modelo para el 2019 entonces en enero ya veremos las decisiones que se van a tomar con respecto a TAMI pero la idea es que TAMI se mantenga y sea la aerolínea bandera del Ecuador independiente del modelo que tenga pero que mantenga y tenga todo el cubrimiento de todas de todas las ciudades en Ecuador y mantenga todo el desarrollo turístico productivo y todo eso no se puede descartar eso siempre va a estar ahí hablando del tema social hay un proyecto TAMI ¿qué pasa con ese proyecto? el proyecto TAMI se está presentando dentro de todas estas reuniones con el gobierno para que sea un ente dedicado solamente a prestar este servicio en estas poblaciones los aviones están la estructura está está todo nosotros queremos ceder eso a un ente del estado probablemente pueda ser o la fuerza aérea o o el ente que maneja todos los temas de estos territorios en la Amazonía para que ellos sean los que exploten realmente la la compañía Octavio creo que hemos cubierto todo si tú quisieras agregar algo más agregar algún tema que que ha salido por ahí en redes sociales o medios que es todo tuyo este espacio bueno yo creo que ha sido la labor de todo un año de todo un equipo muy comprometido en sacar adelante la la compañía con todas las dificultades con todos la con todos los temas el ecuatoriano tiene que aprender a querer sus cosas y su compañía nuestra compañía es de las más atacadas cualquier tema que pasa está TAME sin desconocer los errores de las otras TAME siempre es la y es una compañía que ha recibido un montón de logros este año ha recibido premios internacionales este año pero eso no sale en ninguna parte por la gestión empresarial por todos los logros por toda la recuperación que ha tenido entonces es bueno recalcar que TAME es de los ecuatorianos y que tienen que ponerse ese sentimiento de que tienen que querer su compañía la tienen que sacar adelante por eso estamos nosotros aquí y hemos estado todo un año dejando a nuestra familia mucho tiempo acá dedicado solamente a sacar adelante un proyecto entonces yo creo que es un pedido para todos los ecuatorianos de que quieran su compañía vuelen en ella y crean que estamos haciendo un proceso de recuperación muy serio muy técnico lejos de cualquier otra cosa y de influencias de todo estamos haciendo un proyecto técnico profesional y vamos a sacar adelante la compañía el otro año en el comienzo muchas gracias doctor mil gracias gracias a ti